Primer Plan de Accesibilidad de Montevideo Algunas de las principales medidas del plan son 100% de las intervenciones de mejora de la circulación peatonal con accesibilidad Realización de rebajes de cordón y mejora de veredas Relevamiento y señalización del 100% de estacionamientos reservados Normas de accesibilidad universal en la construcción de nuevas obras Formación de personal de transporte en trato adecuado 100% del recambio de flota de ómnibus con accesibilidad universal Boletos gratuitos para personas con discapacidad Incorporar lengua de señas uruguaya y audiodescripción en videos institucionales Relevamiento de accesibilidad a través de la app Rampita Aumentar y mejorar las playas accesibles con más camineros y sillas anfibias Nuevos espacios para educación física, deporte y recreación Baños accesibles en parques patrimoniales Cumplimiento de la ley de empleo de personas con discapacidad Conformación de espacios de participación para mujeres con discapacidad Creación de la carrera laboral de intérprete de lengua de señas uruguaya En la Intendencia de Montevideo Garantizar la libre circulación de personas con sus perros guías Promover la incorporación de taxis accesibles Ampliación del parque de la amistad Construcción de 5 espacios públicos con juegos accesibles Formación de voluntarios y voluntarias y promotores de inclusión Desarrollar el Centro de Referencias en Tecnologías para la Inclusión Promovemos un Montevideo sin barreras Montevideo Igualitario 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 Montevideo Igualitario